Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, ya estoy luego Ay, 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 me grita el mujeriego Toda la menina, si bebo ronla Blanquita y la morena, si bebo ronla Cortita, care tierna, si bebo ronla Flaquita, care Barbie, bailando en el palo Toda la menina, si bebo ronla Toda la menina, si bebo ronla Cortita, care tierna, si bebo ronla